Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos a Eddy. Y aquí tenemos a Heidi. Y hoy vamos a tener un video bastante especial, Heidi. Así es, hoy les traemos un video que creo que ya hemos hablado bastante de aquello, pero no en detalle. Sí, sí, hemos, bueno, y también tenemos mucha gente que nos pregunta sobre cómo hacer, cómo guiar a la chica, cómo el varón, porque es bastante complicado, cómo la chica va a saber qué quiere ser el varón, cómo dar las vueltas, etcétera. Entonces, este video va a ser Heidi para enseñar eso. Exactamente. Entonces, la chica, acuérdense que en el baile el chico o el líder es la persona que nos lleva, entonces hay que dejarse guiar. Sí, entonces lo que vamos a hacer, Heidi, ¿qué te parece? Vamos a enseñar cómo guiar en bachata, en salsa y en merengue. ¿Está bien? Sí. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar, mire, lo primero que tenemos que aprender es que la mano izquierda del varón va a ir con la mano derecha de la chica, pero no va apretada, no la vamos a apretar fuerte, sencillamente es una agarrarlo, Heidi, ¿verdad? Pero bueno, es firme, pero no apretado. Lo que siempre dice Eddie es que es un timón. Es un timón, exactamente, es un timón. Entonces, esta mano es un timón y esta mano va a ir aquí atrás de la espalda de la chica. El ponte Heidi, ¿ven? No es arriba en el hombro, sino aquí en el medio de la espalda y esta mano también es un timón. Si yo quiero detener a la chica, yo la voy a parar con esta mano. Si quiero que ella vaya para un lado, la empujo o para el otro, fíjese, tengo también esta. La llevo con esta mano para el otro, ¿no? Entonces ya saben, son dos timones que tenemos aquí para guiar a la chica y vamos a hacerlo no fuerte, vamos a estar firme, pero no apretando. Esto, y aquí atrás igual, no aprieten fuerte, es nada más, hay una, un apretoncito poquito para que la chica sepa, ¿no? Pero no duro. Lo que yo digo es que sí hay siempre una sinergia, tanto él empuja como yo empujo. Ajá. Entonces, dependiendo de lo que estemos haciendo, siempre hay ese contacto, pero hay ese empuje de los dos. Exactamente. Entonces, bueno, esto es en la parte de arriba, ya vemos, la chica, perdón, la mano izquierda de la chica va en el hombro del varón, ¿eh? No la quiten de ahí para que sea también una guía, ¿sí? Nosotros vamos a poder, fíjense, con el codo también podemos levantar la mano de atrás a la chica, ¿no? Entonces, podemos mover los hombros, es decir, está bastante interesante esto, Heidi, y por eso yo creo que nos piden cómo lo hacemos, bueno. Ahora. Perdón, otra cosita que tenemos que mencionar es de que hay un leve contacto, hay un apoyo aquí, porque la mano izquierda de la chica va sobre el hombro del chico, pero igual no es una mesa donde podamos poner todo el peso. Ah, no, no, no. No es algo donde nos vamos a apoyar simplemente porque los tacones están incómodos, uno tiene que tener la postura, así como Barbie, más o menos, y simplemente tener esa estancia, ese apoyo, esos músculos tienen que estar activos para tener el torso erecto y tener su propio balance y rotación, ¿sí? Exacto. ¿Me explico? Sí, sí, no se puede recargar arriba del varón, ni el varón tampoco recargarse arriba de la chica. Los dos van a estar en su balance, van a estar ahí en una posición adecuada, ¿verdad? Bueno, como dijo Heidi, tienen que estar derechitos y recuerde, timón, aquí tenemos un timón, aquí tenemos otro timón, también con el codo podemos subir, mover los hombros y llevarnos a la chica y esto lo podemos hacer en salsa, en merengue, en bachata, en lo que sea, vamos a hacer este tipo de, para manejar, ¿no? El líder va a hacer este tipo de, ¿qué sería? De guía para que la muchacha o la persona a la que está guiando, bueno, sepa qué vamos a hacer. Ahora, en salsa es muy sencillo, vamos a poner, vamos a hacer la posición social y luego vamos a hacer el paso básico, Heidi. Sería un, dos, tres, cinco, seis, siete. Bueno, recuerden siempre que hay un cuatro y un ocho, muy importante, ¿eh? Porque hay gente que nos dice, ¿y el cuatro y el ocho dónde están? El cuatro y el ocho son los que esperamos, pero bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo guiar a la chica, ¿verdad? Si yo quiero que la chica vaya para aquel lado, yo con esta mano la voy a alar y con esta también, miren, la guío, con esta mano la llevo y con la de atrás la estoy guiando también, ¿eh? ¿Se vieron? Otra vez, sería así. Mano, la llevo. Esto es, si quiero hacerlo así de un lado al otro. Ahora, ¿qué pasa si estamos bailando, Heidi, y yo quiero llevarla al lado en el estilo cubano? Esta mano de atrás, en vez de, ve, llevar a la chica para arriba, esta mano la aguanta y me la llevo al lado con esta otra. ¿Si vieron? Otra vez, miren, estamos delante y detrás, vamos a parar con la mano de la espalda y luego me la voy a llevar al lado y así, tan sencillo como eso. ¿Qué te parece, Heidi? Muy bien. Entonces, ya saben que hay ciertos básicos, ya estuvimos practicando el básico, el dile que no, los barilés, de lado a lado, ahí podemos hacer los ocho tiempos, nos falta uno, ¿no? Simplemente. Bueno, si queremos, es que si queremos guiar a la chica para donde sea, esto ya saben que es en cualquier ritmo, para donde sea, si queremos, por ejemplo, estamos en el lugar y vamos a darle vueltecita, pues yo con la mano de atrás la voy llevando, ella no sabe qué quiero hacer, pero yo con la mano de atrás la hago para que ella sepa qué es lo que yo quiero, ¿no? Y la voy llevando, la voy girando. Si vieron, muy sencillo, las manos van a guiar, no los pies, los pies no porque vamos a chocar, con la mano primeramente usted tiene que decirle para dónde vamos y luego entonces va a seguir los pies, ¿está bien? Ahora, esto lo hicimos en salsa, vamos a hacerlo, primero todo sin música y luego le ponemos la música, ¿está bien? Bueno, lo otro, vamos a hacerlo en bachata, ¿qué te parece? Mire, la bachata ya saben que puede ser también así, serían los cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo sabe ella para dónde yo quiero ir? La voy a guiar, la mano de atrás la empuja, esta también, si yo quiero que dé vueltecita con la mano de atrás la hago y vamos a empezar a dar vueltecita, ella siente en la espalda que yo le estoy guiando para donde yo quiero ir, ¿se lo vieron? Ahora, si nos soltamos, recuerden que son dos timones. Por ejemplo, si queremos que la chica dé la vuelta para adelante, vamos a subir la mano y ahí enseguida vas a ver que la vuelta es por abajo de la mano. Esto sucede en la bachata pero también en la salsa, Heidi. Si estamos bailando salsa, vamos a hacer el, dile que no, el crossbody lead, ya la abrimos, estamos bailando salsa. Si yo dejo la mano aquí abajo y marcamos detrás la chica ya por, por, por default, ya ya sabes, por lógica que esta mano abajo es vuelta para este lado. Miren, ella va a marcar detrás y esta mano abajo es para darle la vuelta para este lado. Pero ¿qué pasa si yo subo esta mano? Si yo subo la mano ahí enseguida vas a ver que es para ir por abajo de esa mano. Qué fácil, Heidi. Qué fácil. Demasiado fácil. Bueno, vamos a irnos con la bachata otra vez. Entonces, estamos en la posición social y marcamos el básico de bachata. Si quiero que la chica vaya para adelante con vueltas, subo la mano y puedo seguir. ¿Ven? Así de sencillo. Si quiero regresarla, esta mano la voy a subir y le doy vuelta para adentro. Tan fácil como eso. Si vieron, ahora, ¿qué pasa si quiero que se haya la vuelta con las dos manos? Subo las dos manos y la puedo volver a regresar. Si vieron, las manos van a guiar a la chica. Es lo que queremos hacer. Los pies, lo más importante, Heidi, es llevar el tiempo de los pies con la música, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, olvídense, si usted está haciendo esto arriba muy bien, pero abajo se va de música, ya nos perdimos. Ya. Perdimos. Nos perdimos. Bueno, eso es en la salsa, en la bachata y en el merengue. Vamos a hacer el merengue. Es lo mismo exactamente. Es más, el merengue es mucho más fácil, ¿verdad? Estamos marcando en el merengue. Si yo quiero dar vuelta igual, ¿ven? Voy hablando a la chica, me la voy llevando delante y detrás. Si quiero trasladarme para adelante o para atrás, me voy a soltar. La vuelta a la chica, mire, subo mano. Si voy a pasar al otro lado, bien, voy a pasar mano por arriba. Yo voy guiándola, ¿eh? Ella no sabe qué voy a hacer. Yo la voy guiando. Y así de sencillo, con las manos. Y nunca, nunca voy a dejar de marcar los pies con la música, ¿eh? Eso sí, no va a pasar. Así es. Siempre la chica igual o simplemente la persona que está siguiendo al líder. Ajá. Dejarse llevar. Nunca, nunca, nunca debemos de interferir porque es cuando hay mucha presión en el líder, ¿no? Yo pienso, es mi opinión, de que tienen que pensar en vueltas, de que tienen que pensar en el tiempo, de que tienen que pensar en la siguiente vuelta cuando ya están haciendo una. Entonces, si uno empieza a ponerse dura o simplemente a tratar de guiar, entonces ahí el liderazgo ya se perdió, ¿no? Sí, sí. Tiene que dejar que, hay un líder, ¿eh? En el baile hay un líder. Entonces, tiene que dejar que, en este caso, el chico sea el que va a llevar todos los pasos que se van a hacer y la chica nada más se deja guiar. ¿Y qué pasa si la persona, el líder, está fuera de tiempo? No, ya, hey, mandalo a la casa y ya no regreses. No, no, no. Un tip, déjense llevar. El líder está aprendiendo. Aunque esté fuera de tiempo. Está aprendiendo. Bueno, ok. O a lo mejor la musicalidad es algo que también es muy difícil para muchas personas. Simplemente disfruten el baile, ya esperemos que a la siguiente esté a tiempo, pero igual el trabajo de la persona que está siguiendo es seguir al líder. Bueno, o también, ¿sabes qué pasa en este video? También. Si se va de música, dígale, hey, ve a Eddy y baile con Eddy, Eddy, y ahí vas a aprender, no te vas a ir de música, ¿no? Pero ahora sí, Eddy, ¿qué te parece si nos vamos con...? Música. Ok. Bueno, amigos, ya de regreso con la música. Vamos a hacer muy fácil esto, Eddy. Primero viene la salsa. Sí, vamos a hacer la salsa. Paso básico de la salsa, ya saben, delante y detrás. La mano, recuerden, no la aprieten mucho, es nada más firme. Y si queremos llevarla, por ejemplo, un micro esbarilito a la cruzadita, vamos a alar. Y esta mano de atrás, muy importante, tiene que llevarla, eh, miren. Un, dos, tres, la guía. Esa mano va a guiar a la chica, ¿sí? Ahora, vamos a soltarla. ¿Y qué les parece? Hacemos este guapea, que es en el estilo cubano. Y recuerden, si yo dejo la mano aquí abajo, ella va a ir para este lado y la voy a regresar otra vez. Miren, yo la estoy guiando siempre, vean la mano. Ahora, si queremos que vaya para atrás, subo mano y la chica ya sabe que va para atrás. Y listo. Oye, está bastante fácil, ¿no? Así es. Recuerde la chica de tener las manos libres o simplemente a nivel de la, de la cintura para que el chico pueda alcanzarle las manos y seguir con el siguiente paso. Sí, sí, sí. No va a leer las manos a la chica para que el varón pueda agarrarlas y hacer todo lo que, bueno, lo que está pensando, ¿no? La vuelta que va a dar. ¿Está bien? ¿Qué te parece si nos vamos ahora con? Bachata. Bachatita. Bueno, ya de regreso con Bachata, Heidi. Y vamos a empezar ya desde aquí, miren. Baile, ya saben, esto es posición social. Y vamos a empezar con el paso básico de Bachata ahora. La guía, ¿se acuerdan? Si queremos que la chica dé vuelta para adelante, subo manos. ¿Ven? Ella va a saber qué queremos hacer porque le estamos guiando. Miren, si quiero que revese, mano. Ahora, ¿qué pasa si queremos que dé vuelta con las dos manos? La suben para acá y la regreso. ¿Ven? Recuerden, no aprieten. Es más o menos ahí firme, pero no apretada. ¿Está bien? Bien. Entonces, este paso básico también que veis acá de pareja. Vamos a dar vueltas. ¿Ven? Con esta mano aguanto firme y con esta voy guiando a la chica, diciéndole qué queremos hacer. Y regresamos al lugar, Heidi. Muy bien. Muy bien, ¿cómo estuvo? Nos falta un ritmo, nos falta el merengue. Sí, nos vamos con merengue. Ok, con merengue, Heidi. Y el merengue se me hace que es uno de los más fáciles, ¿no? Ahora, lo más importante es, recuerde, llevar el tiempo con la música. ¿Sí? Ah, vamos a guiar a la chica. Miren, hueltecita. ¿Ven? Si queremos ir para adelante, igual voy alándola. O para atrás, esta mano y la de atrás de la espalda, ¿eh? Ahora, si vieron, cuando yo quiero hacer delante y detrás, esta mano empuja. Y así de sencillo. Ahora, si nos separamos para dar vueltas, es lo mismo, ¿verdad? Miren, vuelta a la chica. Dejo las manos para entrar el varón. Otra vez vuelta a la chica. La regreso. ¿Vieron? Así de sencillo. Está muy fácil cuando uno... Bueno, primero hay que practicar, ¿eh? Claro. Hay que practicar en casita. Pero recuerde, las manos es la que va... Usted tiene que tener el varón. Bueno, el que está guiando. Sí tiene que saber qué quiere hacer exactamente. Porque si no sabe qué quiere hacer, no le puede comunicar con las manos a la chica qué va a pasar. Claro que sí. Claro que sí. En cuanto levante el varón cualquier mano, ya sabemos que viene un cambio de lo básico, ¿no? También recuerden que la chica con la mano izquierda, ya sea en el hombro o un poquito en la espalda, también puede detener al chico ya si hay alguien detrás. Así que no choquen. Claro, claro, claro. Tal y como el chico guía a la chica, también ella puede evadir algún accidente. Oye, ha pasado muchas veces, Heidi, que Heidi me aguanta porque voy a chocar con alguien atrás, entonces mejor Heidi pone la mano y así me aguanta. Tengo ojos por todos lados. Bueno, muchísimas gracias por vernos, Heidi. Ojalá que les haya gustado este video. Que se suscriban al canal, ¿no? Denle like. Sí, denle like. Compártanlo. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye. Bye.